En completo abandono se encuentran las comunidades rurales que a duras penas subsisten, gracias a que los hombres del campo empeñan su patrimonio para obtener un préstamo, que terminan pagando en lo doble de lo recibido, pues impera la corrupción en las autoridades de los tres niveles de gobierno, que se dicen ayudar a este sector, dijo Ederardo Melo Tejeda, productor de la comunidad de Sergio Butrón Casas. Abandonadas total, algunos medios de que hay, por ejemplo, en la zona carniera, que son empresas que prestan dinero y te cobran rentos de total, son los que medio trabaja la gente, pero si te vas a mover a otros ejidos que pertenecen a la comunidad del municipio, están muertos de hambre, hermano. Yo tengo un racho allá y tengo unos 20 borreguillos, la gente no tiene trabajo, no hay crédito, son puros engaños que llegan del gobierno del estado y del municipio. Dijo que los apoyos al campo son anunciados con bombo y platillo, pero la realidad es que no llegan a su destino, por lo que se mantiene la pobreza en el campo. Todos los capitales, has dicho, ¿para dónde los llevan? Solo ellos, solo ellos saben para dónde los llevan. Se desaparecen, entra el PAN, entra el PRI, entra el PRD, entra quien entre, son las mismas. Entonces, la enfermedad cancerosa que te hablo de la corrupción está desde el principio del gobierno federal hasta llegar al fondo de los municipios. No tenemos una respuesta favorable. Explicó que los campesinos siguen sujetos al temporal porque a duras penas tienen para sembrar, quedando descartada la posibilidad de tecnificar el campo con sistemas de riego, pues aunado a los limitados recursos, los costos por la energía eléctrica harían imposible su uso diario. Para Notivisión, Rosy Dorado.